Lenguaje, toma 6 Yo quiero ser lenguaje, no ser parte del engranaje Demostrar que no soy suya Cantar, tocar con el alma flor de piel que arda De todo el sentimiento que llevo dentro Hacer más que una canción, tener una solución Crear conciencia, no indiferencia Decir verdades, cantar de frente, mirar realmente Yo marcho por las calles, arriba de un escenario Cuando grita mi garganta lo que no suena en la radio Cuando canto para no perder la fe Entre tanta selva gris, en esta realidad alterna Y por eso quiero ser lenguaje, no ser un número más Estar presente sin temor latente Decir verdades, cantar de frente, mirar realmente Y por eso quiero ser lenguaje, no ser una feliz Una ciudad te exacta Recuerda que te da, me parezca Y por eso quiero ser lenguaje, no ser un número más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!